cariño a Andrés Réper, que pues es justamente abogado, especialista en derecho electoral y constitucional, que nos va a ayudar a entender estos pormenores de la reforma al Poder Judicial. Andrés, te agradezco muchísimo. Buenas noches, ¿cómo estás? Querida Meme, bien, gracias. Encantado de estar en tu programa y a tus órdenes. Oye, Andrés, quiero obviamente antes de meterme a qué dice la Constitución, si ochenta y cinco u ochenta y seis votos, entrarle a los pormenores de la reforma, porque hemos visto muchos intentos por parte del Poder Judicial, varios amparos, particularmente una abogada, una jueza más bien, en Morelos, emite suspensiones y la última de manera definitiva, amenazando con consecuencias y en el Senado se discute la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienen sustento? ¿Van a avanzar? ¿No van a avanzar? O sea, vaya, ¿en qué momento estamos al menos entre los amparos y los intentos judiciales por frenar esta discusión en el Senado? Pues mira, francamente estamos en un momento límite. La jueza no tenía competencia para ordenar esto. Te lo voy a plantear así. Si tú estás produciendo tu programa ahorita y de repente llega el referee de un partido de básquetbol que está sucediendo en la colonia de Junto y te dice, ¿sabes qué? Ya no puedes producir el programa, ya no puedes seguir hablando porque yo considero que esto puede afectar el resultado del juego porque el público se puede alterar. Por lo tanto, ya, por favor, guarda el silencio y termina tu programa. Y tú dirías, ¿pero qué le pasa? Entonces él te dice, bueno, si no estás de acuerdo, puedes acudir a la comisión de árbitros a impugnar. Y tú dices, pero yo no me tengo que someter a esta, digamos que a su jurisdicción, señor árbitro, usted está loco, está razonando fuera del recipiente. ¿Qué le pasa? Bueno, no, no, bueno, pero como en un estado de derecho, yo soy el árbitro, yo soy el referee, pues tú tienes por lo menos que impugnar. Esto más o menos es lo que está pasando. La juez no tiene facultades para ordenarle al Poder Legislativo que suspenda sus facultades, sus facultades de dialogar, de legislar, de debatir, de discutir, de continuar un procedimiento legislativo. ¿Por qué no las tiene? Porque no se ha producido un acto de autoridad. Los jueces de amparo defienden a quien se queja de un acto de autoridad y aquí no existe un acto de autoridad que sea impugnable a través del amparo porque no se ha producido ninguna ley, porque no se ha producido ninguna reforma, porque no se ha publicado en el periódico oficial, en el diario oficial de la federación. Por lo tanto, lo que está haciendo la jueza es invadir indebidamente la competencia del Poder Legislativo y prácticamente es una invasión a la división de poderes porque ella pertenece al Poder Judicial y es una jueza, ni siquiera es la corte, es una sola jueza que le está diciendo yo te prohíbo que hables de eso. Es una violación primero a la labor de los legisladores. Los legisladores nunca pueden ser reconvenidos por lo que hagan, por cumplir con su trabajo, están protegidos hasta por el fuero. Pero además el legislador, ese que te representa a ti por el distrito en el que vives y también todos los plurinominales, están representando tu voz. La razón de que exista un legislador es que no podemos estar todos en una gran asamblea de 136, de 130 millones de personas. Necesitamos tener a nuestros representantes y una jueza no puede afectar nuestros derechos políticos de ser representados impidiéndole a nuestros representantes que hagan su trabajo de representarnos. Sí puede revisar si lo que hicieron viola los derechos o viola la Constitución, pero cuando digo lo que hicieron me refiero a un acto pasado, no a un acto que no se ha producido. Esto es de lógica elemental. Pero además, si revisas el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, dice el amparo es improcedente en contra de adiciones o de reformas a la Constitución. Por lo tanto, está violando la ley. Yo decía en un video que grave, que también está violando la certeza porque estaban en huelga, ¿no? O en paro o en suspensión de labores. ¿De cuándo acá ella sí decide bajo qué supuestos y en qué asuntos y en qué temas entrar y bajo qué supuestos sí emitir suspensiones? ¿Qué no están marchando? O sea, le hablaron al actuario para que se saliera de la marcha y fuera a notificarle al Senado. Entonces, el Senado incluso ayer preguntó si ya los había notificado, pero entiendo que no están atendiendo esas suspensiones y además es paradójico que estén en las suspensiones y al mismo tiempo la ministra presidenta esté consultando con los ministros si suspenden o no al legislativo. ¿Por qué no? Ya lo había suspendido la juez. Entonces, están dando tumbos, están invadiendo la competencia del Poder Legislativo, violando la división de poderes y atentando contra algo mucho más importante. Este algo es el constituyente permanente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa frase constituyente permanente? Que cuando las fuerzas políticas tienen las mayorías en el Congreso para reformar la Constitución, están hablando de una especie de acto ritual de un régimen constitucional tan importante como cuando un cangrejo cambia de piel o un reptil cambia de piel. Es el momento más importante en el que una sociedad y un país está decidiendo un cambio de rumbo y a su constituyente permanente no lo pueden obstaculizar ni impedir. En todo caso, puedes revisar lo que hizo y decir, oye, constituyente permanente, hiciste una reforma que viola los derechos humanos, pero en este caso, además, tampoco es así. Entonces, bueno, tenemos un Poder Judicial que está prácticamente impidiendo de facto y de forma las labores del Poder Legislativo y están incurriendo en responsabilidad constitucional todos ellos. Ahora, Andrés, antes de entrarme en la polémica de 85 y 86, algo que se quiere preguntar es ¿a qué le tienen miedo? O sea, de toda la reforma de lo que plantea esta reforma, que siendo completamente honestos, muchos esperamos que sea la primera de muchas reformas, porque creo que hacen falta reformas en materia de impartición de justicia, de procuración de justicia, donde se modifiquen fiscalías, o sea, donde lleguemos a los temas más profundos, que ya toquen las leyes de amparo, que hagan modificaciones varias. Pero esta primera reforma hace modificaciones muy estructurales, muy de forma de cómo llegan los ministros, jueces y magistrados, hace modificaciones en el tema del Consejo de la Judicatura, de separarlo y de tener otras que crees, o que para mí creo es la más importante de todas, y a la que casi no veo que le hagan mucho ruido, y la que tiene que ver con los plazos y que hasta dónde pueden llegar las, este, pues la mano de los ministros de la Suprema Corte en acciones en contra de reformas y de leyes. De todo esto, y que lo explique de manera muy generalizada, obviamente, ¿qué es lo que no quieren los ministros? O sea, ¿cuál es el rechazo? ¿Qué es lo que les provoca este rechazo tan grande a la reforma al Poder Judicial? ¿Exclusivamente la votación? Bueno, por principio de cuentas, les preocupa que, dada la votación, si no ganan, se van. O sea, que está en juego su puesto. Si se quedan, si ganan y se quedan, van a ganar menos. Y si les van a acabar muchas de sus canongías. Y además, el Consejo de la Judicatura se va a transformar en el Tribunal de Disciplina. Este tribunal tendrá muchas más atribuciones y podrá intervenir a petición, siempre y cuando sea fundada, desde luego, a petición no sólo de las partes involucradas, sino a petición tuya o mía. Si de repente vemos que quien autorizó que las empresas eléctricas pudieran seguir cobrando lo que cobran, emite una sentencia y tú y yo pensamos que no necesariamente fue una sentencia bien dictada, que no tomó en cuenta las pruebas, que no tomó en cuenta jurisprudencias, etcétera. Podemos solicitarle al Tribunal de Disciplina que investigue la forma en la que un juez determinó o estableció un sentido de una sentencia. Aunque no podamos cambiar ese sentido, tendremos el derecho de solicitar que se revise la conducta del juez, porque esos jueces eventualmente serán sujetos de ratificación. Entonces tienen que demostrar que si ya ganaron la elección porque se sometieron a una elección, tienen que demostrar que están actuando correctamente. Y con esto no quiero decir que tengan que resolver para darle gusto al pueblo. No, y la gente no es tonta. La gente va a aceptar las sentencias que sean adversas, siempre y cuando sean bien justificadas, bien fundamentadas, porque un juez tiene que justificarme no sólo porque escogió la opción A entre dos opciones. Me tiene que explicar por qué no escogió la opción B si es la que yo le pedía, por qué no está de acuerdo conmigo para que yo sienta que se impartió justicia y que se justificó plenamente la decisión. Cosas que no suceden hoy en día. Entonces le temen a esas tres cosas fundamentalmente. Ellos inventan que realmente va a ser Morena o el presidente quien nombre a los ministros. Bueno, pues hoy es así, los nombre el presidente y si no está de acuerdo el Senado, pues es el que el presidente quiere. También dicen que se está violando la independencia. Porque voy a decir algo que no van a estar de acuerdo, pero no entienden la Constitución. Ellos creen que ser un poder autónomo está por encima de que el legislativo los modifique si ellos no quieren. Ellos creen que son un poder lo suficientemente fuerte para decir no estoy de acuerdo en esto que estás legislando. No me gusta y no lo dejo pasar. Se les olvida que el artículo 39, el 49 y el 135 regulan pues que el legislativo que representa al pueblo puede reformar la Constitución como quiera siempre y cuando no se violen derechos humanos ni derechos establecidos en las convenciones de las que México es parte. Pero ninguno de estos derechos se viola. Ellos pretenden decir que sí, que se está violando la independencia judicial. Pues yo quiero que me expliquen en qué tramos se está violando la independencia judicial. Si no les estamos diciendo cómo resuelvan, nada más estamos diciendo de ahora en adelante, aparte de los exámenes que haces, vamos a meter otra etapa en el procedimiento de designación. Y esa etapa es que la gente te vote. Ellos no están de acuerdo con eso porque dicen es que la gente no sabe. Otra vez, ¿no? El pueblo tonto, el pueblo no sabe, no conoce. Bueno, pues es que el pueblo no va a escoger a cualquiera. Para que tú llegues a la boleta, vas a tener que haber acreditado exámenes, currículum, requisitos, ensayo, entrevista, evaluación integral, de tal manera que aunque la gente no sepa mucho, va a tener a los mejores en la lista. Va a poder escoger. Así como cuando subjeron a los del INE, que quedaron los mejores, no pasaron a votación porque no se pusieron de acuerdo a los diputados, se insacularon. Bueno, ahorita sería prácticamente lo mismo. Nada más que ahora sí va a votar la gente. Y si la gente le da diez votos a uno y nueve a otro y no sabían, mira, no son expertos, pero por lo menos saben que los dos eran buenos candidatos. Y le dan el voto subjetivamente tan subjetivo a uno como hoy se viene dando la designación subjetiva. Porque si hoy más de diez obtienen la más alta calificación, no se insaculan. Se queda el que más relaciones y mejores relaciones políticas tenga dentro del Poder Judicial. Entonces, pues a lo que le tienen miedo es a que haya un control democrático por primera vez y que se les exija cuentas por sus sentencias. Hoy, vaya, la ministra Piña este fin de semana de manera muy tardía presenta su contrarreforma, la que prometió hace mucho, pero ya la está presentando cuando ya se aprobó la reforma del Poder Judicial en la Cámara de Diputados y está pendiente su aprobación en el Senado. ¿Has podido leerla? ¿Sabes cuáles serían los puntos quizás más importantes de la contrapropuesta de la ministra Piña? ¿Propone algo que modifique en esencia lo que modifica esta o hacia dónde le tira? No, realmente es una propuesta que va en contra de esta propuesta, pero aceptando algunas cosas del diagnóstico. Me explico. Dice, obviamente está en contra de la votación, está en contra de que el amparo pueda tener, de la prohibición que estamos, que se está promoviendo, de que el amparo cuando lo que un juez no pueda tener efectos generales. Lo único que puede tener efectos generales es la declaración general que se hace con motivo de una acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. Lo que dice es, es cierto que hay problemas, lo que proponemos es que se mejoren nuestros procesos, o sea, que nosotros los mejoremos, ¿no? Que mejoremos la rendición de cuentas, ¿no? Nosotros, acá. Este, que haya más presupuesto, porque necesitamos más juzgados, que haya más capacitación. Prácticamente le están diciendo al Poder Legislativo y al Ejecutivo, mira, no sabes de lo que estás hablando. Déjanos que nosotros lo resolvamos, no te metas con nosotros. Ese es el complejo que tienen los miembros del Poder Judicial. Después de la reforma de Cedillo se convirtieron en una burbuja intocable y poderosísima. Cuando la ley les dio la oportunidad de que ellos dijeran, esta reforma no pasa y este acto de gobierno no pasa, dijeron, en verdad somos el poder que está por encima de los poderes. O sea, tú presidente puedes decir misa y tú con congreso puedes decir misa, pero si nosotros no queremos, no pasa nada y te tumbamos todo, porque somos los jueces. De tal manera que dedicaron todo este tiempo a disfrutar ser un poder omnipotente e incontestable, porque son la última instancia. Entonces, obviamente que les cae como una patada de mula, por no decir la otra frase, que ahora la gente le diga no, 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 no. Tienes estos límites y te lo está ordenando el pueblo. Esa parte como que ya se les había olvidado de la Constitución. Y ellos dicen, no, es que hay que leer el 39, pero en relación con los demás artículos. No, señor, el 39 es la voluntad popular. Si tú revisas la Constitución de Estados Unidos, lo que dice el artículo 39 de la mexicana, lo dice el primer artículo de la Constitución estadounidense. Nosotros, la gente, nos estamos dando esta Constitución para beneficio y por el pueblo. Todo esto es lo mismo que dice el artículo 39 de nuestra Constitución. Entonces, pues no están, no están acostumbrados. Es como dicen, ¿cómo que se nos acabó la fiesta? No, si si tenemos todo el poder más poderoso es que el Ejecutivo, porque el Ejecutivo se va a los seis años. Ellos no, ellos tienen 15 años y además tienen a todos sus parientes. Bueno, y tienen a la clase política prianista con ellos. La hija de Reyes Heroles es la secretaria de la de la ministra Piña, la hija del ministro Luis María Aguilar, de profesión me parece que dentista, estaba encargada de un área importantísima de la zona corte de justicia. En fin, entonces estamos llegándoles a mover el barco en el que estaban bailando un vals muy cómodos. De alguna manera, vaya, me queda clara que la reforma de Norma Piña es, sí, ustedes tienen razón en el diagnóstico, sí, todos esos problemas existen, pero yo los voy a solucionar. Y mejor tú dedícate a atender fiscalías y ministros públicos porque ahí está el problema. Pero de alguna manera hace algo para mejorar o para evitar el nepotismo, para evitar, no sé, para que realmente el órgano interno de control, teóricamente el Consejo de la Judicatura, funcione. Porque quejas se han presentado ante el Consejo de la Judicatura en contra de titulares, de juzgados, y nunca absolutamente pasa nada. Hasta en la Defensoría Pública han hecho denuncias y nunca, jamás pasa nada con los titulares, siempre y cuando estén bien protegidos y bien amparados. Es una constante demostración de poder supremo, de opulencia, de decir yo puedo más. Ellos han acusado que el presidente intenta hacer una revancha con esto, que es una venganza política, el mismo argumento que utiliza el PRI-PAN-PRD, que es una revancha, que es una venganza, que es porque es que no le aprobaron sus, no le pasaron sus reformas en la Guardia Nacional y a partir de ahí se desató el tema, que es que porque no se levantó la ministra Piña y no le aplaudió al presidente una vez. Y bueno, cada quien ha sacado sus múltiples razones. Pero dentro de toda la discusión, ¿qué le mejorarías tú a la reforma al Poder Judicial en este momento? ¿O cuál debería ser el siguiente paso para poder ahora sí solventar y empezar mucho más profundamente a que la justicia por fin se ajusta para todas las personas y no solamente para los empresarios que tienen el dinero para ampararse en la Suprema Corte? Bien, es que estamos hablando de dos temas distintos. Una cosa es el gran problema de la justicia, el sistema de justicia en general que está formado desde los policías municipales, policías estatales, policías federales, Guardia Nacional, Ejército, Marina, policías, policías federales, fiscalías locales, sus ministerios públicos, los jueces de control, los jueces penales, las prisiones, la reinserción social. Todo eso es un gran problema. Desde que empezó este sexenio, aunque a uno no siempre le van a hacer caso, pero siempre fui de los que decían mientras no cambiemos la justicia no va a haber ninguna transformación. Las obras no son transformadoras, las políticas sociales no son transformadoras, ayudan mucho. Vas a transformar la vida pública, las instituciones y el Estado cuando en este país por primera maldita vez haya justicia. Y si una persona sufrió un delito, que sepa que el Estado va a dejar la salea en la cancha por hacerle justicia. No podemos impedir o extirpar o, ¿cómo se dice? Erradicar la delincuencia porque es una conducta humana. La hay en todos los países, en otros mucho menos porque hay condiciones sociales y en eso tiene razón el presidente. Hay que hay que cambiar las condiciones sociales, pero somos un país tan pobre que no podemos cambiar las condiciones sociales para que seamos noruega. Entonces necesitamos un sistema de justicia fuerte, robusto, sólido, que defienda a las personas. Bueno, este es el primer paso. No es poco importante, es muy importante porque estamos cambiando a los árbitros, a los árbitros que dejan pasar las faltas. Me gusta hacer mucho la analogía con el fútbol, yo ni soy futbolista ni me gusta, pero todos lo entendemos muy fácil. Son árbitros que dejan pasar cualquier falta. Y que cuando nuestro equipo va a meter gol, le dicen fue penal, estás fuera de lugar. Esos árbitros necesitamos cambiarlos. Ahora bien, la propuesta de la ministra toca el tema del nepotismo y dice, bueno, y hay que revisarlo. Yo hace rato les decía a unos abogados, porque un abogado se quejó, oye, ¿cómo diablos voy a conocer una pareja si me la paso 16 horas aquí? Es lógico que mi mujer también trabaje aquí, porque si no, ¿en dónde conozco personas? Tiene razón. Bueno, en Estados Unidos, tanto que les gusta copiar a los gringos, citar autores gringos, sentencias gringas, al embajador, todo, ¿no? O sea, realmente estos son unos guanabís gringos. Bueno, en Estados Unidos, las empresas y en el gobierno puedes encontrarte al amor de tu vida. Eso no es, eso pasa. Pero ya que dijeron, sí, sí, somos, somos novios, ¿no? Bueno, ahora escojan quién se queda y quién se va, porque aquí no pueden estar los dos. No, pero es que yo me voy a Quintana Roo. No, usted se va a su casa. Escoja cuál de los dos se va, porque no podemos tener conflictos de interés. O sea, un juez que tenga que llamarle la atención a tu esposa va a decir, no, pero es mi compadre. O tu esposa llega a un asunto aquí, le hablan allá y le dicen, oye, pues esto está con tu esposo, ¿no? A ver, háblale. Bueno, eso también puede pasar si la esposa está en casa, sí, pero por lo menos no hay un conflicto de interés en el que uno pueda ayudarse al otro y puedan llevar actos de, actos de autoridad en los que se vea comprometido. Entonces, esta es una solución. Ahora, ¿qué creo yo que podría cambiar, que se podría mejorar? Bueno, de entrada, creo que la elección como tal presenta complicaciones operativas y que pueden llegar a ser un poco delicadas en algunas zonas donde la elección de jueces sea de muchos jueces. Si estamos hablando de el municipio de Güemes en Tamaulipas, pues el habitante del municipio de Güemes tendrá que votar por su juez de distrito, por los miembros del tribunal colegiado de circuito de esa zona, por el ministro de la corte, por el magistrado del tribunal de disciplina, ya llevamos cuatro boletas, y por los magistrados electorales, cinco boletas. Y si le toca elegir de la sala regional, que corresponde a esa zona del país, seis boletas. Digamos que ahí, pues son las mismas que se usan en una elección federal y va a poder identificar a los candidatos. Pero también, si es que a nivel estatal se homologa la elección de los jueces locales con los federales, también tendría que votar por el juez penal de ese distrito, por el juez civil de ese distrito, quizás por el juez, las autoridades en otra materia que existan allá por las características de materia ambiental, ve tú a saber. Entonces va aumentando y por los magistrados también del tribunal superior. Esto puede hacer problemática esa elección cuando la transpolamos a los que vivan en la delegación Cuauhtémoc, donde hay más de un juez de distrito, más de un tribunal, donde hay un juez especializado en telecomunicaciones. La gente dirá, a mí qué carajo me importa el juez de las telecomunicaciones. O un juez especializado en propiedad industrial, o un juez especializado, estoy ya inventando, puede multiplicarse la necesidad de escoger. Esto creo que tendría que tener una solución muy inteligente por parte de las autoridades y quizás hacerlo, no eso de que la mitad, el año que entra y la otra mitad no, aunque es, aunque lo que voy a decir parece una barbaridad, creo que podríamos entrenar a la gente a estar movilizada y activada para que hiciera una decisión, una elección cada tres meses. Y entonces vamos viendo poco a poco de aquí a un año y medio. Andrés, estás pero bien loco. Bueno, pero se me hace mucho más complicado que en un solo día algunas personas en algunas regiones del país tengan que votar por muchas autoridades porque se les van a hacer pelotas los nombres. Entonces creo que esa es el primer, la primera cosa que yo cambiaría. Y otra que es muchísimo más radical y muchos van a estar de acuerdo conmigo, pero es brutal, es que desaparecieran los poderes judiciales locales y todo fuera un gran poder judicial federal para que no tuviéramos los problemas de falta de presupuesto, de intervención de los gobernadores, de corrupción local, de pocos sueldos, porque hay jueces que ganan 30 mil pesos locales cuando los federales ganan 150 mil. Esto muchos dirían es un atentado al federalismo. Miren, el federalismo mexicano es un federalismo como de escenografía, porque ya no existe el federalismo electoral, ¿no? Ya el INE se pasa por encima a los órganos locales y si él quiere les quita la elección y desarrolla una elección. Los consejeros del INE nacional seleccionan, antes no, seleccionan a los consejeros locales. Antes los congresos locales votaban por sus consejeros y sus magistrados y si se equivocaban, pues para eso estaban las salas del tribunal o la sala superior de segunda instancia. Ahora no. Ahora el INE escoge a todos los consejeros de todos los institutos de los estados. O sea, 11 consejeros escogen a todos los demás. Y el Senado escoge a los tribunales de los estados. Imagínate un senador de Quintana Roo votando por quién va a ser el magistrado local de Baja California, el magistrado electoral. Está mal. Incluso las dos propuestas ya van porque desaparezcan los órganos electorales locales y se haga un solo órgano electoral nacional para que sea más consistente, más congruente, más coherente, más fácil. Pues yo también pienso eso de la justicia porque lo que está de por medio ya no es la soberanía ahí, es la justicia de las personas y todos queremos una mejor impartición de justicia. Entonces este es todavía mucho más radical y me dirán, no, espérate Andrés, no vamos a hacer eso. Pero bueno, esto es lo que pienso. Y respecto del amparo, estoy totalmente de acuerdo que un juez no pueda declarar efectos como se dice en latín erga omnes, o sea, para todos de una sola sentencia de amparo. Me parece que es un exceso terrible que el juez sí debería decir yo amparo a Meme y a Mel, la amparo, pero inmediatamente mando esto a la corte y les digo aquí hay un problema. Por favor, ustedes decidan si nos la aventamos con efectos generales o no y que lo decidiera la corte bajo un procedimiento especial y no un juez como el juez Gómez Fierro, ¿no? Que dijo, no, de una vez, ¿no? Amparo a todas las empresas eléctricas. Bueno, Gómez Fierro se ha convertido como en el santo patrono de los jueces ahí, el vencedor de su causa. Aquí hay algo que mencionas que me parece muy importante y ahorita que tocabas, me queda claro y hago esta pregunta porque aparte es experto en derecho electoral. ¿El tema de la elección podría resolverse con la reforma electoral? O sea, con las leyes secundarias que deriven de esta reforma ya en la organización como tal de la elección. No, por lo siguiente. El artículo 105 de la Constitución en su última parte dice que las leyes electorales no pueden cambiar menos de tres meses antes de que empiece un proceso electoral. Aquí sería que el INE emitiera una serie de reglamentos para habilitar esta elección. Pero esto también trae otra complicación. La elección sería el primer domingo de junio y la campaña, de acuerdo con la minuta, sería de 60 días. Entonces estamos hablando mayo 30, abril 60. Esa ya es la campaña. Ahí ya no puedes organizar nada. Ahí ya arrancó la campaña. Que además es muy fácil porque no es una campaña territorial, no es una campaña con gastos de campaña, no es una campaña con espectaculares, ni con bardas, ni con recorridos, ni con financiamiento, ni con partidos, nada de eso. Pero finalmente es la campaña que ya debe empezar en abril. Esto quiere decir que el INE tendría que tener toda esta logística, diseño, reglamentos aprobados, impugnados y ratificados o revocados y corregidos a más tardar en abril. Y me parece que la minuta está estableciendo como fecha límite para entregarle al INE los nombres de las personas por ahí de febrero más o menos. Entonces creo que meteríamos al INE en una, en una vorágine de tener que hacer un reglamento y toda la reglamentación muy complicada para que estuviera a tiempo. Pero creo que también el INE podría sugerir y podría intentar, y aquí ya estoy inventando, que por primera vez se establecieran medios electrónicos de votación o instrumentos alternativos de votación, no necesariamente las boletas, para que la gente tuviera menos problema para identificar. Así como cuando vas al cajero que identificas la función que quieres hacer, pero eso también trae otro riesgo, ¿verdad? Hay zonas donde tendría que haber boletas sí o sí porque no hay la tecnología para llevarlo. Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que plantea y supone un riesgo, un riesgo, una dificultad operativa de no menor para que salga bien. Esto es lo que lo que pienso que representa. La ley electoral va a tener que iniciarse en la próxima legislatura, perdón, el próximo periodo de sesiones y seguramente tratará otros temas que tengan que ver con la elección de nuestros representantes, ¿no? Por ejemplo, que se defina de una vez y para siempre sobre la representación, sobre nuestro sistema de representación proporcional, nuestro número de legisladores, las mayorías, etcétera. O sea, todos estos problemas que nos han mantenido ocupados, afortunadamente, estos meses. Sí, que si sobre representación, que si no sobre representación, que si hubieran votado en el 2022 no hubiéramos discutido nada de esto, pero bueno, cosas maravillosas. Oye, Andrés, voy ya a estas dos preguntas, si me permites, que obviamente son muy, muy importantes. Primero, antes ya de análisis y posibilidades y miles de escenarios que podrían ocurrir mañana en el Senado. En este momento también existe la contraprotesta al Poder Judicial, desde los jóvenes hasta ciudadanos molestos porque sus asuntos judiciales están completamente parados. Aquí hay, entendiendo que el amparo y que hasta podemos hablar de juicios políticos con la manera en la que han trabajado o intentado frenar la reforma algunos jueces, ¿hay algo que pueda hacer la ciudadanía ante el paro del Poder Judicial? Hay gente que ha salido a protestar, hay, estamos hablando que era un paro originalmente del Poder Judicial Federal, pero que los poderes judiciales de algunos estatales ya se metieron a la cancha que dijeron no voy a trabajar. Y en la Ciudad de México creo que es donde más ruido ha hecho porque la ciudadanía ya fue hasta Ciudad Judicial y ahí sí expresaron, se fueron hasta los trancasos porque pues tienen asuntos judiciales pendientes. Entonces, hay una duda entre la audiencia y la ciudadanía del ¿se puede hacer algo? ¿podemos hacer algo? ¿los podemos correr o los podemos obligar a que regresen a trabajar? Pues mira, si es el propio Consejo de la Judicatura Federal el que les dio el maldito permiso de estar en la calle cobrando, como los que están ahorita allá afuera que están cobrando y todavía una magistrada cínica se atreve a pedir apoyo, víveres y agua, o sea, el cinismo de señora gana 200 mil pesos mensuales, pero bueno, con estas autoridades no. Iniciar un juicio político, pues yo creo que es contraproducente porque son todos, o sea, es todo el poder judicial el que está violando la Constitución. ¿Podríamos los ciudadanos acudir vía urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decirle, oye, tú estás de acuerdo que, o sea, antes del 3 está el 2 y antes del 1. Si el Poder Judicial teme que haya un resultado número 2 que le afecte, que se espere a que transcurra el 1, que llegue el 2 y entonces ya se va el 3, pero el Poder Judicial se está saltando al 3 antes de que se produzca el 2, o sea, es una aberración jurídica y constitucional que además nos está afectando. Entonces tú como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que yo sé que sabes que claro que es impugnable esto cuando una vez que se apruebe por las leyes mexicanas, que se impugnen en las leyes mexicanas y si se confirmara por los tribunales mexicanos, estos que no quieren trabajar, te toca resolverlo a ti, pero tú bien sabes que aunque lo resuelvas, esto tiene que pasar por un proceso. Bueno, pues estos infelices no quieren que ese proceso se lleve a cabo. Es en los hechos un golpe de Estado técnico, pacífico, que impide que el Estado funcione, porque el Estado funciona con el legislativo operando y diciendo cuáles son las leyes y los arreglos con los cuales nos organizamos esta sociedad en su conjunto. Entonces hay una crisis constitucional que no haya tanques en las calles, pues qué bueno, ¿no? Y no va a haber, pero eso no quiere decir que no estemos. Ya estamos en una crisis constitucional, la más importante crisis constitucional desde la decena trágica. Nada más que aquí no hay violencia, han sido rasguños nada más, pero estamos en ese escenario y es importante que si la gente no está de acuerdo, pues sí, se organice, vaya a la comisión a decirle, oye, dile a estos que se pongan a trabajar. Tienen todos los medios, me refiero jurídicos, políticos, mediáticos y económicos para defenderse. Pero mientras, número uno, que resuelvan nuestros asuntos, a que no nos denieguen la justicia o denieguen la justicia, perdón. Y segundo, que se esperen a los tiempos para acudir con ustedes, órganos internacionales, a llorar. Y bueno, me voy a la pregunta del millón. Mañana ya viene la discusión y eventualmente entraremos a la fase de los votos. ¿Son ochenta y cinco o son ochenta y seis? Voy todavía más, porque entre que es una discusión de matemáticas o de interpretación o de la Constitución, aquí hay precedentes donde con votos ochenta y cinco la Suprema Corte se ha metido y ha rebotado el tema. Entonces, yéndome a tu área de experiencia entre lo constitucional y las sumas y las restas, ¿con cuánto pasa esta reforma y qué es lo que ves que pase mañana? Se habla mucho de la traición de Yunes, que si se va Morena, que si lo recibe el verde, que si será Melón, que si será Sandía. ¿Qué es lo que ves por allá? Mira, esta es una pregunta delicada, porque efectivamente depende de una interpretación. Como no hay una, no se divide en tres partes exactas, sino que llega a decimales, lo que está pidiendo la Constitución es una mayoría reforzada. No está diciendo más de la mayoría reforzada. Está pidiendo la mayoría reforzada. Eso lo dice la Constitución. O sea, dos terceras partes. El resultado de dos terceras partes es ochenta y cinco punto treinta y seis. No dice la Constitución que se redondee hacia arriba. Tampoco dice la Constitución que se redondee hacia abajo. Y hay prácticamente el mismo número de opiniones. Esto que tú mencionas es un precedente. Hay opiniones en los que dicen no puedes obligarle a sumarle uno más porque ya es ocho ochenta y cinco punto tres. Si no alcanzas y tú me niegas esta gran mayoría que yo ya conformé, estás yendo en contra del espíritu de la conformación de la mayoría. O sea, yo yo tengo dos terceras partes, pero no tengo el decimal y tú me estás obligando a que lo suba. Pero si lo subo, ya es más de dos terceras partes. Y lo único que no se ha prohibido es como aquí ya quedaría sin discusión que es más de dos terceras partes. Pero lo que la Constitución me está pidiendo es dos terceras partes, no más. Entonces, por eso yo coincido contigo y creo que lo pusiste en un en un tuit. Numéricamente es lógico, ¿no? O sea, eso no son dos terceras partes. Dos terceras partes tienen que ser más para que se considerara que son más. O sea, en enteros sería más de dos terceras partes. Pero matemáticamente y para efectos de una conformación de una mayoría, pues aquí el tribunal tendría que decidir. He estado buscando en la tarde porque me recomendaron dos dos acciones de inconstitucionalidad que al parecer son de dos mil veinte y dos mil veintiuno. La estoy rastreando ahorita, pero no las encuentro. En los que ya se habría pronunciado la corte en ese sentido. Yo diría esto. Si te amarras a que sean ochenta y seis, hazte cargo de que estás pensando que lo que quieres es no dejar dudas, pero que no es lo que la Constitución dice. La Constitución dice dos terceras partes y dos terceras partes son ochenta y cinco punto tres. Ahora ya dejemos los números y vámonos, como decían los panistas, a la interpretación teleológica. ¿Por qué se necesita esta mayoría? Para asegurar que hay una mayoría contundente que está de acuerdo. Cuando ya la tienes, pero los decimales no te da, que tú le exijas a esta mayoría contundente uno más, porque numéricamente no, es prácticamente negar todo lo que sí es la mayoría. No es lo mismo a que le faltara uno, ¿no? Esto es que llegara a ochenta y cuatro, ¿no, maestro? Ahí sí no llegas, ¿no? Pero si es dos terceras partes, se divide en ochenta y cinco punto tres. Por lo tanto, te estoy reconociendo que ya tienes todo esto. ¿Por qué si no? Insisto, ya no estamos en los números, sino en la consecuencia político-constitucional, y respeto quien no esté de acuerdo, es que estás entonces ante la dictadura de las minorías. Porque si no tienes uno más, pues ¿cómo ves que no? Oye, pero es que esto ya se logró, ya se hizo así, ¿no? Porque además las minorías tienen, porque sí lo tienen en el Senado, la posibilidad de impugnar. Esto, la acción de inconstitucionalidad se creó para defender a las minorías. Pero la minoría no puede bloquearlo, pues nada más con este pretexto. La minoría tiene la acción de inconstitucionalidad para que la corte diga, yo te defiendo, no te preocupes. Te ganaron la elección, pero tú tienes la acción de inconstitucionalidad y vamos a revisar si esto es constitucional o no. Pero que por siete décimas, cuando ya alcanzó el ochenta y cinco, tú le digas, no pasa, entonces lo que estás impidiendo son las decisiones democráticas. Porque bajo ese supuesto no pasaría ninguna. O tendrías, y fíjate que curioso, si el espíritu de la ley fue, pues negocien, convenzan y quieren linchar a aquel senador que se deje convencer. No, pero es que la negociación es que nos des gusto. No nomás que convenza a un senador. Ah, entonces sí es la dictadura de las minorías. O sea, si así o no pasan todos ustedes. Entonces creo que la valoración ahí, pero lamentablemente tenemos ministros, pues que no son nuestros amigos, este, y que son mayoría. Y yo creo que si llegara este tema del ochenta y cinco, diría, no, pues, pues no, porque ochenta y cinco no es ochenta y seis. Y como no caben los decimales, tendríamos que este subirlo. Y entonces alguien dijo, es que en Europa así se hace. Y dale con la maldita manía de copiarle todos los europeos y a los gringos. Yo creo que esta mayoría legítimamente se está formando y que tendría que haber flexibilidad a decir, mira, pues ya votenla. Finalmente está la corte para revisar lo otro, no? Si se violó el procedimiento o si la reforma, porque la corte no puede revisar el contenido de una reforma constitucional, puesto que está cambiando el parámetro. Un parámetro no puede ser parámetro y no serlo a la vez. O sea, no puede ser y no ser a la vez. La constitución es el gran parámetro. Si tú lo cambias, el parámetro cambia y todo lo demás ahora se compara con este nuevo parámetro. Entonces no podrías, pero tampoco significa que como legislador puedas decir, vamos a perseguir a todas las chicas que tengan rulos como me me llame. No, eso es violatorio de los derechos humanos. Y ahí sí la corte diría, yo también tengo que cumplir con las convenciones internacionales y están violando el derecho a la vida, a la libertad, a la libre expresión y te ampararía. Pero pues eso se lograría hasta que llegue a la corte. Entonces yo soy de la opinión de que por esta razón que te acabo de dar, aunque no queda dudas cuando es 86, es perfectamente válido y alegable, defendible que se quede en 85. Ahora vámonos a la parte estrictamente jurídica. El presidente de la mesa directiva, que en este caso es el diputado Noroña, tiene la facultad para declarar que se ha conformado esa mayoría. ¿Qué va a pasar? Pues que si la declara, van a impugnar y la corte va a entrar a decir, pues no, no era 85, eran 86. Conclusión, jurídicamente es perfectamente defendible que sean 85. Dada la coyuntura en la que estamos, la corte nos podría marcar penal, si se le pega la gana, haciendo esta alegación. Y bueno, podríamos, imagínate el Congreso acudiendo a una corte internacional, para eso ya sería demasiado empapelada. Así que esperemos que sea Yunes o quien sea, pues que se sume a esta mayoría, porque no es ni traición, ni delito, ni nada. Justamente por eso están construidas las mayorías así en la Constitución. No están diseñadas para que no pase nada, porque imagínate, si así va a ser esto, pues no vamos a poder cambiar nada. Y eso que tenemos una mayoría brutal, no podríamos hacer la reforma electoral, no podríamos hacer la reforma de la sistema, no podríamos hacer nada si no les damos gusto. O sea, ahora o nos dan gusto o no pasa. Y esa es una dictadura de las minorías. Querido Andrés, yo te agradezco muchísimo. Ahora sí, explicación bastante clara, técnica, jurídica, legal, con sustento, para aquellos que no somos abogados, que sí lo entendimos y lo explicas muy bien, y yo por eso te lo agradezco muchísimo. Vamos a ver qué pasa mañana con la votación y cómo ocurre, qué es lo que pasa, pero aquí estaremos y espero que esta sea la primera de muchas que nos visitas por aquí. Con mucho gusto, un placer y un honor. Eres una excelente informadora, muy comprometida con tu propia opinión, muy independiente de tus opiniones. Te felicito y estoy exordas. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo muy grande. Igualmente. Hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.